Música ¿Dónde estamos? Estamos en la escuela Seferir en Namunkurá a 2200 metros sobre el nivel del mar es una escuela albergue de régimen especial también dictamos clases en el verano nosotros este ciclo lectivo lo hemos iniciado el año pasado, el 14 de agosto ¿Del año pasado? Del año pasado, el 2023 ¿Por qué es eso? ¿Por qué tienen este régimen especial? Por el clima Música 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 ¿Y los chicos de dónde vienen? ¿De dónde son los chicos que se quedan acá en la escuela? Y son más o menos de un radio cercano Más cercano Hay chicos que acaban ya están a dos horas y media Yo me llamo Kevin, tengo 12 años Vivo donde vieron la casita blanca Sí Bueno, para ir Sigue, 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 sigue Después se va a ir para el chamba aquí o para mi casa Y yo debo para mi casa ¿Y cómo te venís a la escuela? Eh, caminando ¿Y con tu hermanita a veces cuando vienen? ¿Cómo vienen? Siempre a caballo, ningún caballo que tengan Yo soy Ezequiel, tengo 10 años Y voy de la caballera para abajo ¿Y es linda que es la pampa de acá? Sí Yo me llamo Lisandro, tengo 8 años Eh, vivo para el sur Eh... ¿Y cómo te venís a la escuela? A caballo ¿A caballo? ¿Y vos andás a caballo solo? Sí ¿Y cuántos alumnos hay en la escuela ahora? De la primaria, 12 ¿Y del secundario? Del secundario son 8 Así que hay 20 en total 20 ¿Y vos dónde vivís? En... Acá, en Puerto Fernández Ah, ¿y cómo venís a la escuela? Eh... En moto En caballo A pata Yo me llamo Zaira Eri González Pino Eh... Soy del Alto de Chicharrón Y tengo a mi mamá En el Alto de Chicharrón Y mi padre En el Shiro de Sauce Y bueno Y a mí me gusta mucho la escuela ¿Por qué es tan linda esta escuela? Y yo creo que En un lugar lindo La escuela también tiene que ser linda ¿Usted estudió en esta escuela? Sí ¿Cuándo? Soy del lugar Estudié en esta escuela Hice jardín Primero Segundo Y poquito De tercer grado Después Pasé a la escuela Martín Fierro Que también es de la zona Que después cuarto, quinto, sexto y séptimo En la escuela Padre Líqueno Ah Toda la primaria Acá en la sierra Elegí venir a trabajar a esta zona Y me encanta este lugar ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque era un sueño Un deseo De volver a la sierra Y volver a Era mi sueño Venir a cualquiera De las tres escuelas Que yo Por la que pasé La primaria ¿No? Y bueno Con ese feliz No tenía Un afecto muy particular Bueno Mi maestra de jardín Y mi primero Creo que fue quien La enseñó Susana Quien me Quien me guío en todo esto Así que Creo que por eso Estoy en este momento acá ¿Y hoy Usted es la enseñó Susana De muchos chicos y chicas Que están acá? Tal vez sí Ojalá Mi nombre es Marianela ¿Cuántos años? Ocho ¿Y en qué grado vas? A tercero ¿Y vos dónde vivís Acá en la zona? Sí ¿Dónde? Acá abajo ¿Cómo te llamás? Tiara ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y vos? ¿A qué grado vas? ¿O vas al jardín? Jardín Conocerlo al nene Al estudiante Desde jardín Hasta que termine El secundario Entonces toda la trayectoria Escolar Se la conocemos Los acompañamos Hay un vínculo muy particular Porque Están mucho tiempo con nosotros Casi somos Podríamos decir Que somos de la familia ¿No? Porque hay un vínculo Muy particular Es más Cada uno de los chicos Siente como propia la escuela Entonces la cuida Eligen venir a la escuela La sienten como su casa La sienten como suya Así Ocho de la noche Y llegó la hora De ir a comer Estábamos jugando Nos avisaron Me llevaron a lavarme las manos Y como acá está Todo fríamente calculado Para que funcione Y para que tengan sus hábitos Vengan Ya están todos listos Faltamos nosotros Nada más Así que vengan Que llegó la hora de comer Es algo muy especial Muy lindo Yo que vengo de Buenos Aires Del 2010 Y me cambió Me cambió la vida Porque al ser albergue Estamos dos semanas Antes estábamos tres semanas Así que están Mucho tiempo con nosotros Los chicos Y bueno Y yo me encariño Al tener dos hijos Que es lo más lindo Cuando llegás Y te ven Y vienen corriendo Y llegó el profe Hernán Y bueno Conmigo y con todos Son muy cariñosos Los chicos Así que te abrazan Todos Te dejan Están jugando Y Llegó el profe Llegó el profe Y lo más difícil Sí Lo más difícil Dejar la familia Son dos semanas Que antes eran tres Igual hay comunicación Hablamos Pero Eso es lo más difícil Dejar la familia Y después de cenar Todos A dormir Acá nadie hace renegar Y a diferencia De lo que vemos Comúnmente Acá no se van a dormir A sus casas Se quedan a dormir En la escuela Eso sí Todos Colaboran Con el orden Y la limpieza Del lugar Nosotros También nos vamos A buscar nuestra camita Así que Hasta mañana Pasó la noche Salió el sol Y la historia Vuelve a empezar Nos toca El desayuno Hoy Un mate cocido Bien calentito Bien calentito Soy tijera Tengo 12 años Y vivo del surf Allá abajo Y cómo te venís A la escuela Puedes venir caminando En gusto Y qué es lo más lindo De la escuela La plaza Los recreos Sí Y de lo que estudian Qué es lo que más te gusta Un poco matemática Sos buena en matemática Muy distinto El que se tiene acá Totalmente Sí No estamos acostumbrados No estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados Más Al silencio Bueno ahora Te sienten los pájaros La loica Ellos aprenden mucho De la naturaleza Sí Reconocen el sonido De los pájaros Conocen también Las especies ¿Qué animales hay por ejemplo? Porque nosotros Hay vacas Caballos Ovejas Llamas Y por ahí se ve Así por el lado del parque Se ve guanaco Y también se ve Y chancho Caballí A veces acá hace muy mucho frío Ya hace mucho Que no está nevando Y bueno Ayer, antes de ayer Estaba yo moviendo Menos mal Porque el agua Ya se estaba acercando todavía También eso valoro mucho A la familia Porque es ese voto de confianza Que nos deja la escuela Albergue Y es una gran responsabilidad Para los docentes Porque es el tesoro Más preciado De cualquier familia Y nosotros Muchas veces Es como que Desplazamos El rol de mamá y papá Porque en algunas ocasiones Logramos Nosotros los docentes Mayor comunicación Y con los papás Menos Porque a veces Se ven menos Con los papás Y a veces Nos toca acompañar Más que todo A los más grandecitos En algún Desarrollo personal Entonces avisamos A los papás De la circunstancia Entonces Es acompañarlos De manera diferente En la escuela Es parte Es el parte De acompañarlos En ese proceso educativo De los chicos Pero también Es enseñarles Un montón de cosas A peinarse Enseñarles A atender su camita Enseñarles A ayudar en la cocina A poner las mesas Por ejemplo Que eso siempre Ha sido de la casa Entonces nosotros Al tener la escuela Y el albergue Es como que También Como docente Nos toca eso Y usted ¿Con qué sueñas Que pase con ellos? Que sean felices Con lo que elijan ser Que sean felices Que hagan lo que les guste Pero que Sigan sus sueños Y para cerrar ¿Cómo definís La docencia? ¿Qué se necesita Para ser docente? Corazón Acá corazón ¿Por qué viniste De Buenos Aires? ¿Lo volverías a elegir? Sí Sí Pero sí No Lo volvería a elegir Y más Viniendo de Buenos Aires Viniendo de De la locura esa De estar Cuando yo conocía Acá la sierra No Este sí Es mi lugar En la inmensidad De la pampa De Achala Todos los días Se hizo la bandera Con mucho orgullo Y mucho respeto En la ceferino Se aprende a leer A escribir A sumar Y restar Pero sobre todo Se aprende a vivir De eso sí Le hablo mucho A los chicos Porque por ahí Dicen Cuando yo Sé grande Bueno Nos preparemos Hoy para ser grande Hoy ¿Qué te gustaría hacer? Y en este momento Pintar Bueno Hagamos eso Mañana Mañana Vemos Pero Tratar de estar bien Y felices En el hoy ¿Cuál sería La definición De ser maestra? Sobre todo En un contexto Como este En una escuela De montaña En una escuela rural En una escuela albergue Wow Yo creo que Es dejar Lo mejor De cada uno De nosotros Y dar Lo mejor De cada uno De nosotros Para que ellos Después puedan elegir Ser Lo que ellos deciden Pero nosotros Como sembrar Lo mejor De cada uno Como docente